Todos alguna vez en la vida hemos oído hablar de Thalía, desde sus novelas hasta su matrimonio con Tommy Motola. Pensando en ti, decidimos traerte una galería de fotografías algo inéditas, en las que aparece Thalía, desde sus inicios. 007 Ernie Videos, trayéndote lo que tú quieres y como lo quieres, somos tu mejor opción, gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.